Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor José Palé, negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenas noches, José. Buenas noches, Carlos Fernández. Un gusto estar contigo en este programa. ¿Cuál es la posición de la Alianza ante el incumplimiento de la dictadura sobre los acuerdos del 27 y 29 de marzo en torno a la liberación de los presos y el restablecimiento de las libertades públicas? ¿Ha fracasado, ha terminado esta negociación? El gobierno es el que ha fracasado en cumplir. Los acuerdos le obligaban a hacerlo y eso nos motivó como Alianza Cívica a dirigir una carta a los testigos, acompañantes y también garantes en cuanto al acuerdo de liberación. Una carta que nos satisface que el secretario general de la OEA ha acogido en todos sus puntos, remarcando que no se ha procedido a liberar a todos los que debió hacerse, permaneciendo un número importante, más de 80 en prisión, y que el incumplimiento en cuanto a la calidad de la liberación es total, ya que ninguno de los escarcelados ha sido beneficiado con la cancelación del proceso judicial que se le había iniciado y que por los acuerdos y por la misma ley de amnistía que el gobierno se autoaprobó, mandataba de que esos casos debían cerrarse y no se ha procedido. Y en cuanto al acuerdo de derechos y garantías de restitución de las libertades de los nicaragüenses, igualmente el secretario general ha remarcado que este acuerdo debe cumplirse, está pendiente de cumplirse. Es muy importante este pronunciamiento del secretario general que asumió la dirección y la suscripción de él mismo frente a la comunidad internacional que ya ha encontrado una voz que en forma equilibrada pero contundente ha confirmado lo que la Alianza Cívica venía denunciando. Esta posición del secretario general, como ha dicho, es categórica, cubre prácticamente todos los puntos. Lo que está diciendo la OEA es que el gobierno de Nicaragua no está cumpliendo. ¿Cuál es la reacción del gobierno de Nicaragua? ¿Tiene capacidad la OEA como testigo y garante de obligar al gobierno a cumplir? No, de obligarlo no, y eso han sido las dificultades del rol de garante porque la presión es diplomática, la presión la ejercen hasta este momento países miembros de la OEA con las sanciones, con su pronunciamiento, con sus gestiones, pero pues no tiene el secretario general la fortaleza, las disposiciones jurídicas para obligar al gobierno a cumplir. Tiene que ser en base a lo que se ha venido desarrollando, que es que Nicaragua, que el gobierno de los Ortegas Murillo ya está bajo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Este es un proceso que ya inició, que va a continuar y que ante este incumplimiento de los Ortegas, certificado ya por el secretario general de la organización, sin duda va a tomar más fuerza, va a sentar un mayor compromiso de los diferentes países en el seno de la OEA, ya sea en el Consejo Permanente o en la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en las próximas semanas en Beijing, donde no es previsible, por no ser posible jurídicamente, una suspensión, pero sin duda la situación de incumplimiento, la expectativa alta que se tenía de que Ortega cumpliera y la frustración que el incumplimiento ha provocado, así como informes recientes, contundentes, debatadores como el de Human Rights Watch, van a provocar que las voces de condena, de censura, de impulso a que Ortega verdaderamente cumpla, se escuchen en forma más clara y más determinada en la Asamblea de Medellín. ¿Cuál es la posición del otro testigo? Me refiero al nuncio que representa la Santa Sede al Vaticano. ¿Está en sintonía respaldando la posición de la OEA y que también es el punto de vista de la Alianza? ¿O le dan la razón al gobierno? No, el nuncio no se ha pronunciado públicamente, ni el Vaticano lo ha hecho, como en este caso lo hizo desde fuera la OEA, a través de un comunicado de su Secretaría General. Pues pudiera ser que en los próximos días, y es deseable que aparezca algún comunicado de la Secretaría de Estado, pero no conozco pues ningún pronunciamiento público desde el nuncio de su Santidad aquí en Managua, ni nada desde Roma, por lo cual pues no me corresponde pronunciarme sobre este pronunciamiento que no han sido del manejo público hasta este momento. El incumplimiento de Ortega es una posición que tiene unanimidad dentro del régimen. También pregunto, las encuestas dicen que la mayoría de la gente, incluso los sandinistas, están a favor de reformas políticas y hasta de elecciones adelantadas. ¿El ejército de Nicaragua, la cúpula gubernamental y empresarial del sandinismo y del orteguismo están apoyando a Ortega en este incumplimiento de los acuerdos? No lo creo. Hay mucho temor, mucha preocupación de sectores afectos al orteguismo, de su círculo de poder. Y las sanciones de hoy, que en conjunto los Estados Unidos y Canadá han hecho públicas a cuatro funcionarios de alto nivel, desde luego que acrecientan pues esa preocupación, ya que Ortega sigue sacrificando a sus fieles servidores, a su personal más cercano por su intransigencia. Entonces todos están pagando, porque la crisis que Ortega se niega a resolver a traza es una crisis que afecta a todos, independientemente de la posición política de cada nicaragüense. La están sufriendo de los más cercanos de Ortega, que tienen muchos negocios y que vienen viendo reducida su actividad, hasta los más pobres que, aunque han confiado en Ortega, están viendo que la falta de voluntad para llegar a un acuerdo que le ponga fin a esta situación, también les está provocando más sufrimiento, más pobreza, más carestía. La Alianza Cívica ha tenido la oportunidad de presentar su posición, por ejemplo, al Ejército de Nicaragua o al Partido Frente Sandinista, al margen de la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si estos sectores están siendo afectados y los que fueron sancionados este viernes, entre los cuales hay diputados, ministros, directores de entes gubernamentales, que están relacionados con el círculo íntimo de Ortega, tienen la Alianza capacidad de comunicarse, hacerle propuesta a otros sectores al margen de Ortega y Murillo. Eso es impensable hasta este momento, Carlos Fernando, el verticalismo, el temor, la sumisión a la autoridad absoluta de la pareja gobernante que manda sobre el partido, sobre todas las instituciones del Estado y el Ejército. ¿Qué es lo que se llama la Alianza Cívica? Es una institución del Estado, porque el jefe máximo continúa siendo Ortega y así lo es constitucionalmente y de hecho hace difícil ese acercamiento si Ortega no lo autoriza. Y desde luego no veo a Ortega autorizando ninguna reunión del personal, de ninguno de los poderes del Estado ni de ninguna institución del Estado, porque eso sería visto como una debilidad, como una contradicción que se está acrecentando, aunque si bien es cierto que es previsible que se estén dando esas contradicciones, Ortega hará todo lo posible para evitar que esa sea el desmanejo público. ¿Cuál es entonces hoy la posición de la Alianza? ¿Están fuera de la mesa de negociaciones? ¿Van a esperar los resultados de la Asamblea General de la OEA? ¿Tienen alguna otra forma de presión para inducir al gobierno a cumplir y eventualmente abrir los espacios para que se pueda negociar la reforma política? ¿Dónde está hoy la Alianza Cívica? Mira, el gobierno mismo y nosotros estamos coincidiendo, pero no porque lo hayamos hablado, ¿verdad? Porque tenemos información que el gobierno está pretendiendo atrasar la continuidad de la mesa para valorar lo que sucede el 26, 27 y 28 en Medellín y determinar cuáles son los riesgos de sus actuaciones, de su intransigencia, en qué puede traducirse y tomar una decisión ya con posterioridad a los eventos de Medellín. Igual nosotros, ¿verdad? Creemos que no corresponde en este momento anticiparse cuando todavía falta la liberación de un buen grupo de prisioneros políticos. Hemos estado insistiendo en esta liberación. Se vienen dando algunos pasos, hoy salió uno, en días anteriores salieron otros, pero el compromiso de la Alianza y la definición de la Alianza es que estaremos en la mejor disposición de volver a la mesa, de nuestra parte, si el gobierno cumple con la liberación de todo, porque no vamos a dejar a ninguno de los presos políticos en las cárceles. Mientras tanto, ¿qué pasa con el estado de sitio de facto, el estado policial, la suspensión de los derechos y las libertades democráticas, libertad de prensa, libertad de movilización? La policía sigue persiguiendo a los ciudadanos que quieren manifestarse, los acosa, está acosando incluso a los excarcelados y bueno, no hay libertad de prensa plena, ahí está Miguel Mora liberado y no se ha devuelto la confiscación de 100% de noticias, de confidencial, de otros medios de comunicación. Ni siquiera las cédulas de identidad de los excarcelados, ni sus pasaportes, ni los enceles humildes de trabajo, de los carpinteros, de los campesinos, nada se ha devuelto, o sea, se les ha sacado de la cárcel pequeña, de la cárcel que han convertido a Nicaragua, porque viene endureciéndose cada vez más las restricciones a los derechos, a las libertades de los ciudadanos. Ya vivo, Carlos Fernando, esta misma semana como una reunión bajo techo, que hasta ese momento no habían sido objeto de persecución, de hostigamiento por parte de la policía, ya se convirtieron en un objetivo y que ciudadanos que están reunidos en un local cerrado, bajo techo, dando una conferencia de prensa, son hostigados en las misas mismas, ya lo de León no es un caso aislado, se dio en Managua en dos, tres ocasiones, en Masaya, en Chinandega. Es decir, estamos viendo que se está llevando el Estado policial, la represión, a extremos insospechados. El informe de Human Rights Watch es evidente y confirma y ha escandalizado aún más a los propios nicaragüenses que han tenido la oportunidad de leerlo y a todos los actores internacionales que también lo han leído, porque es un fiel reflejo de que las cosas, en vez de mejorar en nuestro país, se están empeorando. Doctor, pero si Ortega está haciendo fracasar esta negociación y no cumple con el restablecimiento de las libertades democráticas, ¿no debería de concluir todo el país que en Nicaragua no hay salida, no hay reforma política posible con Ortega y con Murillo y que debería de plantearse otro escenario sin Ortega y sin Murillo para buscar esa reforma política? Definitivamente, que esa posibilidad está en la mente de muchos, pero hay que estar claro también, Carlos Fernando, que Ortega regresó al diálogo, no por su voluntad, volvió a sentarse como efecto de las presiones internacionales y de las presiones nacionales, que hoy se está dando cuenta que su modelo policial de persecución no está siendo efectivo, está siendo irrespetado. Los focos de protesta se vienen generalizando, les surgen por aquí, les surgen por allá y la presión internacional se ha hecho evidente que está en incremento el día de las sanciones conjuntas de Canadá y los Estados Unidos, las previsibles sanciones de la Unión Europea y los resultados de los pronunciamientos de las comunicaciones que sin duda habrá también en Medellín, en la Asamblea General Ordinaria. Entonces, todo eso pudiera todavía abrir una oportunidad, como te decía, creemos que el gobierno la está valorando, si es posible, ya a inicio del mes de julio, determinar que tiene alguna viabilidad la negociación, pues creo que la Alianza está en la mejor disposición de intentarlo, pero si de esta exploración, de este ensayo, se concluye que no existe ninguna disposición de la otra parte y negociar, es como el tango, se necesitan dos para bailarlo, entonces la Alianza sin duda lo comunicará y tomará una posición dando por agotado este ensayo de negociación que provocó mucha ilusión, generó muchas expectativas, pero expectativas que se vienen frustrando en forma creciente por las actuaciones del gobierno. Gracias al doctor José Palé, negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.